Hola de nuevo y bienvenido a los tutoriales de jQuery, lo que vamos a aprender a hacer hoy es a crear una galería simple de imágenes como la que tenemos aquí una vez que, bueno tenemos nuestras imágenes y si le damos clic nos aparece la imagen en una versión más grande y además tapa todo el fondo con una capa oscura semi transparente si le damos clic en nuestra imagen la ocultamos y así sucesivamente esto es gracias a, bueno vamos a ver que esto es gracias a dos atributos que nos ofrece jQuery uno es el identificador this que vamos a ver para que sirve y otro es una función o propiedad attr que nos permite obtener atributos o las propiedades de nuestros elementos html entonces es lo que vamos a hacer hoy aquí tengo el código pero como siempre bueno vamos a eliminar todo nuestro código de javascript o de jQuery y les voy a enseñar más que nada el html para empezar bueno nuestro body tenemos una capa que se le puse de id previa dentro de esta capa hay otra capa que va a contener una imagen nada más no tiene ninguna dirección para mostrar la imagen solamente tiene un id que se llama imgfull después de esa capa tenemos otra una capa contenedora que va a tener todas nuestras imágenes esta capa solamente es para poder centrar nuestras imágenes y que no salgan en las esquinas y se vea mal entonces tenemos cinco imágenes y como pueden ver estas tienen tienen este una imagen ya este especificada de hecho tenemos dos versiones para enseñarles bien cómo funciona esto tenemos dos versiones de nuestras imágenes una que tienen se llaman los small amigales small boba fett small citripio small porque estas son las miniaturas son las que van a aparecer en la pantalla al principio cuando nosotros le demos clic en nuestra imagen tenemos que hacer que aparezcan las que están en tamaño completo por eso tienen un sufijo bueno aquí big y uno small entonces son dos imágenes las que necesitamos para este caso utilizamos los small tenemos un alt este es muy importante porque es lo que nos va a permitir cargar la siguiente imagen entonces necesitamos este forzosamente poner un alt con el primer nombre por ejemplo yoda small nada más ponemos yoda amigal small citripio small nada más ponemos el primer nombre si no nos va a servir nuestro tutorial y bueno el ancho y el alto que debemos especificar siempre para en nuestros estilos tenemos simplemente una imagen de fondo es un patrón para que se vea medio bonito azul tenemos que nuestro contenedor principal que tiene las imágenes nada le pusimos un ancho y lo lo centramos con un margin nuestra imagen nada más le pusimos un cursor un pointer para que cuando esté sobre la imagen el cursor aparezca la manita como si fuera un link tenemos nuestra capa previa es el contenedor de lo que sería la imagen completa bueno le pusimos un background rgba 1.5 para la transparencia este es un color negro un display no esto es muy importante porque no queremos que al iniciar se muestre toda la capa tenemos un alto de 100% un left lo posicionamos en la esquina superior izquierda con el top arriba posición fixer porque no queremos que se mueva queremos que esté siempre fijo bueno y un ancho de 100% para que también cubra toda la pantalla y como les decía tenemos una imagen después de nuestra capa previa que contiene nuestra bueno tenemos una capa que contiene nuestra imagen esta bueno nada la utilizo para centrar nuestra imagen puesto que necesitamos una capa en sí para centrar una imagen entonces tenemos un margin 9 30% para bajarla y un ancho no nada más para eso y ahora sí vamos a empezar con lo que sería jquery como sabemos vamos a empezar así el document punto on a mí me agrada usar amazon pero pueden igual declarar el evento inmediatamente punto ready y dentro de ahí una función yo utilizo long se me hace más fácil porque vamos a declarar que cuando esté listo todo nuestro documento vamos a llamar la función inicio entonces declaramos nuestra función inicio y aquí vamos a declarar todas nuestras funciones primero vamos a decirle que a nuestro container img cuando se le dé click quiero que abrir full vamos a llamar nuestra función abrir full entonces creamos nuestra función abrir full que es lo que queremos que pase bueno aquí es donde vamos a utilizar nuestro en nuestras dos funciones bueno una es nuestro selector o este o palabra especial 10 y el otro es nuestra propiedad attr primero vamos a analizar un poco qué pasa cómo sabremos cuándo le vamos a dar o a qué imagen le vamos a dar click obviamente desde este punto de vista no sabemos por qué todas les vamos a agregar el mismo evento container no estamos identificando ninguna la forma aburrida y no este no recomendada es que le aplicamos el mismo evento a cada una crear cinco funciones para cinco imágenes luego cinco funciones para controlar todo entonces eso no 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 es no es del todo agradable para eso vamos a utilizar esta palabra reservada llamada 10 que lo que va a hacer bueno dice se utiliza mucho en los lenguajes de programación y sirve igual que en cualquier lenguaje de programación lo que nos dice dice es que va a obtener el objeto del que se esté utilizando esta función es decir cuando le demos clic por ejemplo aquí va a obtener el objeto y por ejemplo dice va a transformar en por así decirlo el nombre del objeto lo que contiene el objeto y así de esa forma podremos identificarlo entonces con dis podemos decirle controlar cualquier serie de objetos sin necesidad de saber realmente cómo se llaman o a cuál nos estamos refiriendo porque todas van a ser la misma función entonces vamos a decir primero vamos a probar con una alerta recuerden que tenemos un este un al para que todas nuestras imágenes entonces vamos a utilizar nuestra segunda propiedad attr attr nos permite obtener un atributo de nuestros elementos html en este caso vamos a mostrar el atributo alt listo entonces guardamos y ya debería funcionarnos que cuando damos clic nos aparece el nombre que le pusimos a nuestro alt o nuestra descripción entonces está ahí todo bien vamos a comentar esto entonces lo ahora que lo que queremos es obtener el nombre ya directo de una variable entonces utilizamos this punto attr y queremos que cuando se le dé clic en alguna imagen se guarde su nombre o el lo que tiene alt en la variable nombre vamos a crear otra que se llama dirección que va a hacer la dirección recuerden que nuestras imágenes están ubicadas en alguna parte de nuestro nuestro sistema o en este caso si lo subimos una dirección web entonces necesitamos obtener el nombre es img más el nombre más el punto jpg pero si recuerdan y si podemos ver aquí tenemos que yoda tiene un sufijo aquí bueno small y el que queremos mostrar es obviamente el que dice big entonces aquí en nombre simplemente le vamos a anexar una cadena que diga big listo ya tenemos básicamente la dirección de nuestra imagen y vamos a volver a utilizar el atributo attr entonces vamos a decirle este que en este caso como si hay una imagen de nuestra vista previa que se llama img full punto attr le decimos que queremos que ahora el src pero como le asignamos ahora un valor bueno cuando queremos mostrar el valor simplemente le decimos el vale el atributo que la propiedad que queremos mostrar pero cuando le queremos asignar algo damos coma y obviamente la cadena en este caso que queremos mostrarle entonces sería dirección de esta forma ya cargamos la imagen correspondiente de acuerdo a la pues si a la imagen que se le dio clic pero ahora queremos mostrar queremos mostrar nuestro nuestra vista previa o en nuestra imagen completa para eso recuerden que nuestra capa previa está tiene una propiedad llamada display no una entonces está oculta para para aparecer la usamos un fe y en o podemos hacer un show más que el fe y en recuerden que utiliza la transparencia para que sea mostrando poco a poco entonces vamos a probar ahorita si le damos clic ya aparece nuestra imagen y de hecho ya podemos ver que funciona sin embargo todavía no podemos hacer que se desaparezca por así decirlo entonces nos faltaría eh configurar otro evento en inicio en inicio obviamente esta imagen siempre está este como se llama img full siempre está presente pero le vamos a decir que cuando a nuestra imagen que está tamaño completa se le da clic si si nuestra función la llamamos a abrir full cerrar full y vamos a crear la function cerrar full bueno básicamente ya esto es esto ya es muy sencillo solamente necesitamos que nuestra vista previa se oculte podemos ponerle hide para que se oculte inmediatamente o podemos ponerle un fade out y entonces vamos a probarla de nuevo tenemos nuestra galería de imágenes vamos a darle clic si le damos clic a nuestra imagen se desaparece y podemos darle clic a la siguiente podríamos haber configurado para que donde sea que le dé clic el usuario desaparezca pero en este caso bueno queríamos nada más con nuestra imagen y eso sería todo para crear una galería de imágenes una galería de imágenes sencilla como pueden ver esto no hubiera no hubiera sido posible si no utilizáramos nuestra palabra especial dis que de hecho es toda completa esta para indicarle que capte el objeto no importa cual sea y de acuerdo a eso vaya haciendo una serie de operaciones y también con nuestra propiedad de ATTR pudimos obtener gracias a nuestra propiedad de alt construir el nombre o la dirección para que se mostrara nuestra imagen completa de esta forma y de hecho casi todas las imágenes o las galerías de imágenes utilizan este tipo de operaciones y bueno más adelante veremos también cosas más avanzadas con estas propiedades entonces cualquier duda aclaración no olviden dejarlo en los comentarios y nos vemos la próxima la próxima